Nuestro equipo nos volvió a demostrar que está listo para los grandes retos. Este fin de semana no será menos que contra el Liverpool porque el West Ham es uno de los rivales más duros para los Gunners. No hemos podido ganar desde diciembre de 2022 la Premier League de verdad que se pone más difícil y el West Ham United no puede malograrnos la fiesta. Sabemos que jugamos de visita pero tenemos que completar las celebraciones que tuvimos el fin de semana. Este fin de semana también para que Jamie Carragher y Gary Neville tengan más de qué hablar. Así que vamos con la previa de este West Ham vs. Arsenal una parada muy difícil. No será fácil pero confiamos en nuestros muchachos. Empezamos. ¿Cómo están ganas? Bienvenidos a Arsenal Interactivo. Mi nombre es Gianfranco Beletic y estamos ya listos para otra previa más. El Arsenal se prepara para visitar al West Ham. Un equipo realmente difícil para nosotros. No sé qué pasa con David Moyes. Obviamente conoce muy bien a Mikel Arteta. Pero no sé qué pasa con este equipo que últimamente nos estamos imponiendo pero con contundencia en cuanto a los números en posesión, llegadas y demás. Pero terminamos saliendo con las caras largas. Algo tenemos que estar haciendo mal y yo me imagino que Mikel Arteta toda esta semana ha estado trabajando para encontrar los caminos que nos lleven hacia el arco rival. El rival es muy difícil. Ya sabemos que no viene en su mejor momento necesariamente el West Ham pero aún así saben cómo ingeniárselas para ganar. El fin de semana pasado estuvieron cayendo contra el Manchester United y nosotros venimos de ganarle al Liverpool. Así que qué fácil sería decir. El fin de semana entonces tenemos que ganar de buenas a primeras. Todos los partidos se viven uno a uno. Y en este caso vamos a empezar con la previa de este partido recordándoles los horarios para este fin de semana. Y los esperamos encontrar a todos y a cada uno de ustedes en la transmisión en vivo y en directo con nuestro amigo Gustavo Sima en la narración. Y también por supuesto con los comentarios de Blaine Naranjo. Los esperamos a toda la comunidad, a toda la Peña Gunner desde temprano. Como pueden ver en la zona de Norteamérica y Centroamérica. Así que estén atentos. Los esperamos muchachos. Gracias a todos por apoyar a este canal y por hacerse miembros también. Pueden sumarse a las membresías y participar del grupo de WhatsApp de miembros de la comunidad privada. Y estar en contacto ahí con el Pastor Burra y en el debate. Juan Pablo también anda debatiendo por ahí metido en el WhatsApp. Hay bastantes temas que conversamos porque pasan cosas durante el día y las conversamos ahí en nuestro grupo de WhatsApp. Además los miembros del paquete de conexión total tienen una aplicación incluida con más de mil canales. Que podrán utilizar para ver todos los partidos de fútbol, todos los deportes. Básquetbol, NFL, Fórmula 1. Podrán ver todos los deportes, películas, series y demás. Además te viene incluido en el paquete de conexión total y accedes a todo el resto de los beneficios. Y nos ayudas muchísimo. Así que si quieres probar una demo gratuita de ese paquete, del paquete de conexión total. Escríbenos a arsenalinteractivo.gmail.com para que puedas probarlo. Bueno, empezamos. Vamos con la previa. El West Ham le tengo un pánico. No, no le tengas pánico, Jan. Bueno, le voy a tener pánico si mira todos los resultados. No le ganamos desde el 2022. Es una desgracia. Un año entero que no le podemos ganar. Tres partidos seguidos sin poder ganarle. Dos derrotas incluidas y un empate. No son buenas. No son buenas las... Es obvio, no te quiero mentir. Es obvio que el West Ham está siendo una piedra en el zapato en los últimos años. Pero también lo había sido el Brighton. Y ya lo pudimos superar y dominar. El West Ham United es un rival totalmente diferente. Que le gusta dejarse... Se deja dominar. No tiene ningún problema. Y en algún momento, en una pequeña ocasión, te encuentra el gol. Y esos son los pequeños márgenes a los cuales ahora está destinado el análisis de los técnicos y los entrenadores para preparar cada partido. Y el West Ham United vive de los milímetros, vive de los detalles, vive de los pequeños errores, de los momentos precisos para hacerle daño a los rivales. En esos pequeños momentos donde el técnico David Moyes siente que puede su equipo hacerle daño. En esos momentos interviene. Pero no va a ser fácil, ya lo sé. Pero el Arsenal no puede ya seguir cayendo tontamente en uno y otro partido. Entendemos que el rival también juega. Y bueno, vamos a recordar los últimos encuentros. Este 0-2 por la Premier League. Un partido... Y ahora vamos a repasarlo con detenimiento. La caída por Carabao Kapp, que la verdad a mí poco me importaba. Las formas en las que se dieron sí que no me gustaron. El Arsenal dominó, pero al final el resultado se lo lleva el otro. Entró Martin Odegaard. A partir de ahí empezó a jugar bien. Así que bueno, dentro de todo sacamos algo positivo en ese partido. Luego el empate 2-2 por Premier League en la temporada anterior. Después de ir ganando 2-0. Bukayo saca el penal. Remontados 2. Increíble. Luego de ahí sí pudimos ganarle en esa temporada 3-1 al West Ham. Y la anterior también fue triunfo. ¿Qué ha pasado en el último año? Pues que el rival sabe cómo plantarse. Sabe que si se le tira atrás le puede hacer mucho daño. Y es muy bueno en esas labores. Son especialistas. Son expertos en poner el autobús. Los de David Moyes. Y lo saben hacer bastante bien. Vamos a recordar un poquito el último partido entre ambos equipos. El Arsenal cayó 0-2 en nuestra propia casa. Caímos 0-2 contra el West Ham con goles. De Thomas Zouzic al minuto 13. Y de Dinos Mavropanos al minuto 55. Un desborde. La defensa del Arsenal dejando pasar. Sacar el remate. No llega a Saliba a cubrir el remate. El centro de Benrama. Magalás que quiere despejar. Sinchenko que va a una pelota a la cual ya no debió ir. Porque ya estaba yendo Magalás. El rebote que queda por ahí suelto. Luego la saca hacia atrás. No me acuerdo quién es el que la saca para atrás. Creo que es Bowen el que la saca para atrás. Y termina rematando a placer Thomas Zouzic. Y con el arco totalmente desguarecido. Era imposible que la pudiera atajar. O que alguien pudiera interceptarla. Porque llega Zouzic completamente solo. Mala intervención ahí Sinchenko. Me parece que también una salida un poco pobre. La de Saliba. Aunque la responsabilidad muy menor ahí. Y la pelotera. No sé si Magalás tiene algún tipo de responsabilidad. Porque la estaba despejando él. Tal vez despejarla para otro lado. Pero llegaba con su pierna izquierda. Un poco difícil. Esos errores que hemos visto. Que hasta la semana pasada los seguimos cometiendo. Esos errores tontos. 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 Que con rivales como contra el West Ham. Ese día yo dije. Ya esto está prácticamente resuelto. Y el del partido de la Carabao Cup. Ya había sido un anticipo. Y ya en el siguiente partido. Imagínate ver eso en el minuto 13. Al menos dices eso. Minuto 13. Minuto 13. Pero ya si luego va a venir el segundo gol de Mavropanos. En un tiro de esquina. Donde se lo sacan a Sinchenko. Sal de acá. Lo sacan por completo a Alexander Sinchenko. Y Mavropanos cabecea completamente solo. Al arco de David Raya. Y ahí sí estaba sentenciado. Ahí sí ya se me fue prácticamente toda la esperanza. De que pudiéramos remontar. Por más que el Arsenal llegó a rematar 30 veces al arco de Areola. Que terminó siendo la figura del partido. No hubo la sensación de que pudimos ganarlo con amplitud. Al final un rendimiento no pobre. Pero no lo suficientemente bueno como para ganar. En dos jugadas puntuales. Como pueden ver de los seis remates que tuvieron. Tres fueron a puerta y dos terminaron en gol. Inclusive otro de los remates. Hay un penal. Porque hay un penal si se acuerdan. Atajado por David Raya. Que comete Declan Rice. Ya en una señal de impotencia. Dejando la pierna. Ya superado por completo por Ben Rama. Si no me equivoco. Y termina atajando David Raya. Al remate no me acuerdo de quién fue. Pero la termina atajando David Raya. Bien ahí por el guardameta. Que impide la goleada. Que hubiera sido más vergonzoso de lo que fue en verdad. Al final el resultado. Que no se compara a lo que hicimos contra el Fulham. Porque aquí si digamos el Arsenal lo intentó. Buscó. Llegó. Se la falló. Tenemos el palo de Bukayo Saka. Alguna llegada clara de Gabriel Jesús que no concreta. Tuvimos. Tuvimos las nuestras y no subimos a aprovecharlas. Pero en adelante. Como les digo. Pasó lo del Fulham. Luego la eliminación de FK contra el Liverpool. Y era más o menos una señal de lo que estábamos haciendo. Un reflejo de lo que vendría en los próximos partidos. Pero si nos remitimos a lo último que ha hecho el Arsenal. Que es después de ese parón que tuvimos. Que fue tan necesario. El viaje a Dubai. Y el descanso que tuvieron. Y la forma de poder hacer ese reset. Para prepararnos para esta segunda parte de la temporada. El Arsenal viene mejor. Ya no es ese Arsenal de aquel partido. En el cual ya llegábamos con las sensaciones. De que este Arsenal estaba costando llegar. Estábamos fallando mucho. Últimamente están metiendo gol Martinelli. Trozar. Bukayo Saka. Están regresando a marcar. Gabriel Jesús también estaba anotando. Es una sensación diferente por lo menos. Pero no podemos olvidarnos en lo absoluto. Lo que sucedió aquel día. Ese día el Arsenal jugó bien. Pero no lo suficiente como lo hizo el West Ham. Que con un Edson Álvarez en la mitad de la cancha. Estuvo esplendoroso. Que está jugando muy bien. El mexicano ha jugado todos los partidos contra el Arsenal. Los viene jugando bien. Este será el tercero de ellos. Y hay que ver si es que el Arsenal puede imponerse. Imponerse en la vuelta. Porque sería un golpe muy duro perder. Seis puntos de seis contra el West Ham. En una temporada en la que se supone que estás peleando por el título. Es muy duro. Ya perdimos cinco puntos contra el Fulham. Seis puntos contra el West Ham. Sería demasiado ya. Bueno. Ambas escuadras llegan así. En el caso del West Ham. Tiene solamente tres empates. De cinco de los últimos cinco partidos. No vienen bien los Hammers. No están en su mejor momento. De todas maneras no podemos pasar por alto. Que es un rival con jugadores bastante buenos. De los últimos seis partidos. El West Ham ha empatado cuatro. Y ha perdido dos. El último encuentro cayó contra el Manchester United. Que la verdad se impuso con categoría. Pasaron algunos apuros los del Manchester United. Pero no los suficientes como para que digas. El West Ham mereció algo más. No. No merecieron mucho más. Tal vez un descuento. Un 3 a 1. No. Sinceramente. Merecieron perder. El Manchester United mereció ganar. Los jóvenes estuvieron muy dinámicos. Rotaron mucho la pelota. A las contras fueron letales. Hoylund la mandó a guardar. Y no tuvo ningún tipo de oposición para ello. Lo mismo Garnacho. Con un poco de ayuda. Porque el primer gol le rebota a uno. Y el segundo si es un gol más limpio. El Manchester United resolvió muy bien ese partido. Y el Arsenal me imagino que debería. Si es que apela o apelando a lo que hemos visto en las últimas semanas. Debería poder hacer algo similar. Debería poder imponerse. Jugamos de visita en este caso. Así que el West Ham United tendrá algún tipo de obligación para salir. El rival empujará un poquito más. Vamos a ver cómo se planta el Arsenal. Porque también ahí va a partir de ahí. Habrá muchas cosas que podrían darse a favor o en contra de nosotros. ¿No? Como qué jugadores arrancan. Ya nos dio sorpresas Mikel Artete en los dos últimos partidos. Uno arrancando con Emile Smith-Rowe. El otro arrancando con Jorginho. Ahí viene haciendo cosas que de alguna u otra manera están sorprendiendo al rival. En caso del Arsenal, bueno, ahí están el resto de resultados del West Ham. Empate contra el Bournemouth. Empate contra el Sheffield United. La derrota contra el Bristol City. Eliminados, de hecho. Partido de rematch. Terminaron cayendo eliminados contra el Bristol City. Y nosotros venimos de los tres triunfos consecutivos. Así que este es el presente del Arsenal. Venimos bien. Pero ya siempre venimos bien y terminamos levantando a estos muertos. Sí, es cierto también. También es cierto. Pero confío de verdad que este Arsenal va a traernos otro tipo de emociones este fin de semana. Y que vamos a volver al triunfo. Porque hay que acumular una cuarta victoria consecutiva. No hay de otra. Tenemos que llegar muy bien parados esos partidos. Ya que vengan, porque ya van a empezar a venir los partidos de Liga de Campeones. Tenemos otro partido luego contra el Burnley, si no me equivoco. A ver, es contra el Burnley. Sí, contra el Burnley. Y ya luego viene el Porto. Así que este partido hay que ganarlo para que el próximo, de alguna u otra manera, el Arsenal pueda tener toda la semana tranquilo pensando en ese partido. Pero también en el del día miércoles. O el día martes. No sé qué día nos toca. Y ya luego viene el Newcastle. Ahí vamos a estar nosotros, gente. Y así que dejen el me gusta. Por lo menos suscríbanse, por favor, muchachos. Para que pueda este canal seguir llegando a más Gunners en el mundo entero. Vamos a estar allá en Londres para representar a esta hermosa comunidad como se debe. Bueno, sigamos. Vamos a conocer ahí algunos miembros del canal también. Gracias a todos los que nos apoyan. Hablemos de las bajas. En el caso del West Ham United viene con la de Lucas Paquetá, que definitivamente no llegaría para el partido del fin de semana. Y digo, llegaría en condicional porque pueden pasar cualquier tipo de sorpresa, aunque no sería el caso. Mijael Antonio. Este sí que podría llegar. Al menos el West Ham publicó alguna imagen del jugador que está entrenando. Algún tipo de señal, algún tipo de motivación o algún tipo de despiste para el rival. Ya lo veremos el fin de semana. Por eso lo ponemos con asterisco. Pero Mijael Antonio sí que podría por lo menos estar en el banquillo de suplentes. Algo así también deslizó David Moyes en conferencia de prensa. En el caso del Arsenal, Jarrion Timber, ya sabemos. Fabio Vieira también todavía no está para empezar los partidos. Todavía no está entrenando con el resto del equipo. Pero esta semana que viene ya debería estar integrándose a los entrenamientos con el resto de los compañeros, según lo que sabemos. Thomas Partey, infelizmente no fue nada grave. Lo que informa Miquel Arteta es que todavía no llegaría para el partido el fin de semana. Por lo cual estaría en evaluación y no quiere apresurarse para dar un estimado en qué partido va a jugar. Podría ser el próximo partido contra el Burnley o directamente para la Liga de Campeones contra el Porto. Oleksandr Sinchenko fue baja. Así que lo más probable que este fin de semana también lo sea. A menos que haya algún tipo de avance en su recuperación. Gabriel Jesús lo ponemos con asterisco porque Miquel Arteta dice que no hay novedades. Lo cierto es que Gabriel Jesús tuvo un problema. Hay un drenaje, un poco los fluidos que tenía. Algunos líquidos que no fluían como debía ser. Debía serlo en su rodilla. Y esperemos que pueda recuperarse. No es nada grave. Ojalá que pudiera estar Prox listo para jugar este fin de semana. Bueno, vamos a ver cómo están los posibles destacados para este partido. Creo que está bastante claro que en el West Ham United lo de Alfonso Ariola está siendo muy importante. Sobre todo para partidos como los que se va a enfrentar este fin de semana contra el Arsenal. Donde le llega mucho. Y es un portero que da mucha solvencia. En el anterior encuentro, en la derrota contra el Manchester United, tuvo una lesión. Tuvo que entrar Fabiansky. Fabiansky ahí concediendo un poquito más. Y lo más probable es que regrese. Al menos según las declaraciones de David Moyes. Debería estar presente para el partido de fin de semana contra nosotros. Qué pesado que es Ariola de verdad. Qué pesado. Edson Álvarez también. Sin duda alguna merece una mención bastante... Mucho más que honroso. Una mención importante. Merece Edson Álvarez que se ha integrado muy bien a la Premier League. El rigor y el ritmo de Premier League lo tiene bastante bien estudiado. Le está entrando poco a poco. Pero en verdad ese poco a poco está siendo más que suficiente como para que sea uno de los referentes en ese equipo. Y rápidamente. En su primera temporada nada más y nada menos que reemplazando a un Declan Rice junto con Soucek. Obviamente haciendo el trabajo ahí. Pero reemplazando directamente a Declan Rice. Y no le está quedando grande la encargatura. Está asumiendo el rol como debería y como se esperaba. Un impacto muy inmediato el que está teniendo. Y bien por Edson Álvarez lo destaco como ese jugador que ya lo ha sido. Simplemente repetir algo que ya sabemos. Ese jugador que nos va a costar muchísimos dolores de cabeza. Y bueno Mohamed Kudus en el ataque. Un jugador desequilibrante. Un jugador que podría aprovechar la banda izquierda. En este caso que estaría cubierta por Benjamin White. Porque me imagino que va a arrancar con Johnson. No tiene muchas alternativas. Hoy por hoy David Moyes. Y si no lo volcan para la otra banda. Aunque ya no está Saeed Ben Rama. Veremos cómo se acomoda el equipo de David Moyes. Si es que reingresa tal vez Mijail Antonio. Pero me imagino que arrancará por izquierda. Benjamin White es un jugador que sabemos que está mejorando. Pero también sabemos que Mohamed Kudus es un talentoso. Y tiene mucha verticalidad. Y bueno una buena pegada de larga distancia. Y White es un jugador que está dejando algunos espacios. Para centrar y para rematar. Lo vimos en el último partido contra el Liverpool. Dejándole espacios por momentos. Para que Lucho Díaz pueda sacar alguno que otro remate. Nada más para tomarlo en cuenta. Y en el caso del Arsenal. Que irá con camiseta amarilla. Ya sabemos con la que no gustó a muchos. Vamos a poner a Magaláes en la defensa. Va a tener mucho trabajo. Ya sea con... Si le ponen a Kudus. Si no es con Kudus será con Bowen. Sabemos todo el trabajo que le cuesta... Todo el trabajo que le toca a Gabriel Magaláes. Y a veces es muy poco reconocido. Vamos a ver esa zona de la banda izquierda. Esa zona de la defensa por la zona izquierda. Vamos a ver si le ataca a Mohamed Kudus. O si le ataca a Johnson. Va a ser dos situaciones totalmente diferentes. Vamos a ver cómo se despliega. Pero me animo a decir que Magaláes podría ser importante. Tal vez para ayudarnos a abrir el marcador en un balón parado. Ante un rival tan complicado. Y también aprovechar sus balones largos. Sus... No despejes. Sus balones largos. Lo hace bastante bien. Y ha encontrado el premio en el último partido contra Liverpool. Tras ese error en salida de Alisson Becker y de Virgil van Dijk. Martin Odegaard. Jugador que cada vez se vuelve más importante. Aunque contra el West Ham le cuesta mucho. David Moyes siempre le pone de cerca a Edson Álvarez. Espero que en este partido que tengo a Edson Álvarez como destacado para el rival. Espero que destaque aún más Martin Odegaard. Y que sea lo suficientemente bueno como para superar al mexicano. Que ya lo hemos visto. Ha sido la piedra en el zapato para Martin Odegaard. Siempre está pegadito a él. Así que si lo supera. Va a ser muy bueno para el Arsenal. Ojalá que pueda hacer bailar a Edson Álvarez. Me encantaría. ¿Qué más quisiera yo que saque a bailar a Edson Álvarez? Y sería prácticamente abrir la puerta defensiva del West Ham por la banda izquierda. O por su banda izquierda. Martinelli también lo destaco. Viene haciendo buenos partidos. Me encanta la rebeldía que tiene. La forma en la cual se fue este molesto. Rabioso. Pero al final el técnico es el que toma la decisión. Y él tiene que solamente aceptarla. Y en el próximo partido volver con todo. Que yo creo que será contra el West Ham. Me imagino que va a ser desde el arranque. No veo que arranque trozar. Así que espero que Martinelli pueda regalarnos un par de goles en este partido. Sinceramente creo que puede ser un jugador que aproveche esos espacios. Que le concede el hecho de que los rivales del Arsenal se ocupen más en cubrir a Bukayo Saka. Que a Martinelli. Y tiene que aprovechar esos espacios que tarde o temprano ya no tendrá. Porque también le empezarán a dedicar mucha doble marca. Un marca escalonada. Confío mucho en Martinelli para este partido. Bueno, esos son mis jugadores destacados. Y te invito a dejar el me gusta si te has olvidado. Suscríbete al canal. Y puedes acompañarnos también en Premiere Interactiva. Puedes ver el resumen de las jornadas. Puedes ver la previa de las jornadas. Puedes ver partidos en vivo también como el último que estuvimos reaccionando en el de la FCAP. Entre el Aston Villa y el Chelsea junto a Mike. Bueno, sigamos con la información. Pueden hacerse miembros del paquete de conexión total. Ya saben que viene con una aplicación con más de mil. Les dije hace un rato, ¿no? Es más de 1500 canales en Full HD. Con muchas series, películas y todo lo que necesitas de todas las plataformas más importantes del planeta Tierra. Y bueno, ¿qué más importante que la tabla, muchachos? Ya en la tabla. Dame la tabla mientras estemos ahí arriba. Y ahí seguiremos, ganers. Vamos, carajo. Ahí seguiremos. Ahí seguiremos. 49 puntazos para el Arsenalito. Y el rival está en la séptima casilla. Arsenalito, por favor. No tienes por qué darle la mano a un equipo como el West Ham que está en la séptima casilla. No están desahuciados. Ya sé que en otros momentos tenías miedo de ganarle a David Moyes porque estaba ahí complicado en la zona del descenso. Pero ahora está en el séptimo. No le va a pasar nada. Una derrota más a Arsenalito. 36 puntos tiene. O a menos que quieras ayudar al West Ham a que pase al Manchester United y se acerque al Tottenham. No creo, ¿verdad? No creo. No creo que ese sea tampoco un premio consuelo. Tenemos que ganar el fin de semana porque el Manchester City se enfrenta a un rival que podría pasar por encima como es el Everton. Y veamos precisamente el fixture, ¿no? Podría ganar rápidamente 52 puntos y alejarse y a empezar a saborear la cima de la tabla y a meter más presión semana a semana en principio a Liverpool y obviamente también a nosotros. Luego tenemos este Fulham vs. Bournemouth partido por la mitad de la tabla. Literalmente de la mitad de la tabla. Liverpool vs. Burnley. A ver si el Burnley da alguna sorpresa, alguna muestra de rebeldía. Algo, Burnley, haz algo. Mueve la mano si estás vivo. Luton Town vs. Sheffield United. El Luton Town en teoría debería ser el que gana porque en su estadio está jugando bien. Este es un duelo donde podrían al Sheffield United ya condenarlo de una vez por todas al descenso. Los Spurs vs. el Brighton. Un partido también que podría ayudar a los Spurs a asegurarse, si es que aprovechan y les salen otros resultados, asegurar cada vez más ese top 4. El Wolverhampton vs. Brentford. Un partido de mitad de tabla que no afecta mucho a nadie. Nottingham Forest vs. Newcastle. Lo mismo, el Nottingham Forest tal vez necesita un poco más el resultado que el Newcastle, claro, porque está bastante cerca del Everton. El Nottingham Forest ahí coqueteando en la zona del descenso. Cerca de la zona del descenso. El West Ham United vs. Arsenal el domingo, donde solamente hay dos partidos. El segundo es el Aston Villa contra el Manchester United, al cual ya le ganó. El Aston Villa ya perdió contra el Manchester United y viene de caer dos partidos seguidos en su propia cancha. Se acabó la mentira de Unai, dicen algunos. Se acabó la mentira del Villa Park, dicen otros. Crystal Palace vs. Chelsea. Se acabará la mala racha del Chelsea o seguirá. Eso ya lo veremos el próximo lunes. Hasta el lunes todavía no se juega ese partido. Es hora de ver las posibles formaciones. Estamos dejando el me gusta, los esperamos este fin de semana. Ya saben, con Gustavo Sima en la narración de lujo de este West Ham vs. Arsenal. ¿Cómo formarán los Hammers? Pues tienen varios jugadores que estarán presentes. Ya recuperaron a todos los de la Copa Africana, no mandaron a ninguno a la Copa Asiática. La única baja y la única duda, como saben, es la confirmada, la de Paquetá. Y Mijail Antonio podría aparecer por lo menos en el banco de suplentes. Así que esta podría ser la posible formación de David Moyes. Bueno, arrancamos con Alphonse Areola. Por favor, Fabián, si has algo, por favor. Por favor, por favor. Que algo suceda. Nada malo, no sé. Qué sé yo. Que su hermana lo llame a Alphonse Areola. Alphonse, hermano, me voy a casar ya mismo. Mi matrimonio es el domingo. Te necesito. Hermana, no puedo. Tengo partido. No, hermano. Tienes que venir a mi boda. Tú eres el padrino. Así. Algo que lo saque Alphonse Areola el domingo y que permita que Luka Fabianski esté con nosotros como un ganar más. Por favor. Por favor. Se puede o no se puede. Sería un golazo ver a Fabianski ahí. Se celebra. Se grita como gol. La alineación del duque a Fabianski. No va a suceder. Va a estar Ariola para malograrnos la fiesta. Vladimir Chufal. Por favor, exploten esa banda. Martinelli. Explótala. Explótala. Por favor. Esa vez nada. No se atrevía. Ojalá que sea diferente. ¿Qué hace ahí Joe Gómez? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Emerson Palmieri está medio raro. Bueno, Emerson Palmieri por ahí. En las duples centrales. Naive Ager. Kursouma. Deberían ser los centrales. ¿Quién sabe si vuelve Dinos Mavropanos? Que jugó dos buenos partidos contra el Arsenal. ¿Quién sabe si vuelve al once titular Dinos Mavropanos? Que ya nos cogió la manija. Hasta gol nos metió. Merecería para mí jugar este partido. Edson Álvarez con Sousek. Y arriba un poquito más adelantado. James Ward-Prowse. Mohamed Kudus como les decía por la izquierda. Porque creo que Ben Johnson va a estar por la derecha. Es un jugador de perfil derecho. No le va muy bien por la... O sea, no lo utiliza mucho por la izquierda. Al menos en nuestra temporada no lo ha hecho Moyes. Y ya a Rod Bowen no le queda de otra que ser el punta de lanza otra vez. Por ahí que puede aparecer como les digo Mijael Antonio en la banca de suplentes. Pero no mucho más. No creo que arranque titular. Viene después de mucho tiempo de inactividad. Seguramente para ser llevado poco a poco. No sé qué puedo agregar de este West Ham. Ya lo conocemos bastante bien. Va a ser una línea bastante cerrada. Muy compacto atrás. Con un 4-5-1. Un 4-4-2. Más que un 4-2-3-1. En el partido contra el Manchester United. Completamente rota y separada. La mitad del ataque con el resto del equipo. No es algo a lo cual el West Ham no está acostumbrado. Sabe que va a sufrir. Sabe que va a pasar por muchos periodos donde no tendrá la pelota. Pero necesitan de muy poco para poder ganar. Necesitan de un balón parado. No hay que dárselo a James Ward-Rose. Que es un especialista en eso. Así que hay que tener mucho cuidado de las faltas tontas. Que pueda ganar algún equipo. En este caso alguien que tenga un experto para patear. Es muy peligroso. Mohamed Kudus. Mucha verticalidad. Ojalá que Benjamin White. Si le toca ir por ahí. O si le toca ir por el otro lado. Sinchenko, Tomiyasu. El que tenga que estar. Estén a la altura. Ariola. Ojalá que se haga algo. Por favor. Aguert. Creo que es la zona donde deberíamos insistir un poquito más. Junto con Emerson Palmieri. Pero no hay que olvidar que nos hacen doble marca. Bukayo saca por ahí. Así que Martinelli tiene que también saber explotar la otra zona. Para que el Arsenal sea un vendaval desde el arranque del partido. No va a haber otro camino que ir con todo. Y el rival no le va a quedar otro camino que tirarse atrás. Y hacer lo que ya tienes planeado. No tengo mucho más que agregar respecto al once. Que veremos el fin de semana con David Moyes. No va a aparecer Joe Gómez por supuesto. Tan loco no estoy. Que soy Joe Gómez. Ese Emerson Palmieri de contrabando. Es hora de ver la formación del Arsenalito. Ya con toda la información que hemos tenido. Después de los jugadores que podrían o no llegar o no. Vamos con el posible once. Que debería ser así. El Arsenal debería alinear con el regreso de Takehiro Tomiyasu. Ya que Sinchenko no está al 100%. Fue sustituido durante el partido. Y no hay información de algún tipo de progreso del jugador. Mikel Arteta dijo que podrían regresar algunos. Sinchenko no ha tenido lesiones graves en esta temporada. Ha tenido algunas ausencias durante el arranque de la temporada. Y luego algunos partidos muy puntuales. Ojalá que sea otra de esas lesiones. Y si es que regresa ya lo hizo anteriormente. Se apareció de la nada contra el Crystal Palace. Y lo hizo muy bien. Es un partido que invita a tener a Sinchenko seguramente. Por ahí merodeando para que ingrese e interiorice. Pero Tomiyasu debería regresar también. Para ponerle un poco más de solvencia y seguridad. Ya hemos visto que Sinchenko en el partido anterior contra el Liverpool. Prácticamente no fue utilizado para atacar. Participó claramente en la jugada del gol. De hecho fue determinante. Participó en la primera parte de la gestión de la jugada. Y en la segunda también. En el tramo final. En la recta final de la generación del pase a Kai Havertz. Pero creo que después poco más hizo. Tomiyasu podría tranquilamente hacer lo que hizo Sinchenko en el partido anterior contra el Liverpool. Tal vez no tener ese trato y ese tacto para poder mandar esos pases hacia el medio. Decidir ir hacia el medio en vez de ir hacia la banda. O tal vez sí. Porque juega perfil cambiado. Yo creo que Tomiyasu volvería al once titular. Porque se vienen partidos como contra el Burnley. Como contra el Porto. Donde ya querrán darle un poco más de ritmo. De cara a ir consolidando un poquito más también a Tomiyasu en esa zona. Kibior no lo hizo mal. También podría ser una alternativa. Pero es un jugador más dedicado a la marca. Tomiyasu tal vez nos ofrece un poquito más de atrevimiento para ir arriba. Con un poco más de seguridad también. Para el momento de hacer el repliegue. Por eso es que creo que Tomiyasu arrancaría. Si es que no está Sinchenko. Antes que Kibior. Declan Rice con Jorginho deberían repetir el plato. En tanto arriba lo más probable es que no esté Gabriel Jesús. Si está Gabriel Jesús ahí habría que hacer la pregunta. ¿Se mantendría Kai Havers en el equipo? Si se mantiene tendría que salir Jorginho evidentemente. Declan Rice va a estar de cajón. De todas maneras va a jugar el próximo partido contra su ex equipo. Y sobre todo en el London Stadium. Jorginho. Un jugador que ya sabemos que es bastante importante para partidos donde el rival se te cierra. Y también hay que tener cuidado cuando el rival se te cierra. Pero planifica jugar a la contra. Este West Ham en los dos últimos partidos. Lo último que ha tenido es jugadas a la contra. No nos ha podido atacar con verticalidad. Salvo ese partido en la anterior. En el cual nos terminan ganando 0 a 2 en nuestro campo. Es una jugada un poco que aislada la que saca el pase hacia el área. Que termina con el mal despeje o el despeje desafortunado entre Magaláes y Sinchenko. No sé. No veo que el West Ham pueda ser mejor que aquella vez. Sinceramente. No veo. A lo mucho podrán darnos lo mismo. Pero no veo que pueda ser mejor que la vez pasada. Están sin paquetar. Inclusive en esta ocasión. Ala. No sé. Sinceramente no sé. Yo no veo por qué Jorginho no podría volver a este once titular. Pero dejándolo claramente un poco más suelto a él. Con la posibilidad de soltarse un poco más. De poder crear. En ese 4-4-2 que vimos contra el Liverpool. Tal vez puede sorprender un poco a David Moyes. Que esperará seguramente que Mikel Arteta vuelva a lo tradicional. A lo que suele usar. Aunque hay Havers que volvería a esa posición de interior. Y dejar arriba tal vez a Inquetiá o a Trozar. Y arriba. Bueno Kai Havers debería repetir el plato. Para ver si puede sacar los mismos resultados. Con un rival como el West Ham United. Que claramente no va a darnos las licencias que nos dio Van Dijk. Las licencias que nos dio Konaté. Jugadores que buscan ir arriba. Que buscan apoyar a sus centrocampistas y delanteros. En el caso de Kurzouma y Naif Aguer. Estos no van a soltar nunca su área. Pero si tiene una. Y encuentras espacio. Kai Havers ya no la puede fallar. No la puede fallar. Por eso es que creo que podríamos utilizar muy bien a Kai Havers. Y también inclusive creo que podría ser útil Eddie Enquetiá. Para darle desgaste al rival en el primer tiempo. Y en la segunda parte ya rematarlos. Este sería el 11 para el próximo fin de semana. Si es que se mantienen algunas ausencias. Y si es que regresan jugadores como Tomiyasu. Que ya está entrenando y demás. Bueno muchachos espero que les haya gustado esta previa. Espero que hayan disfrutado del contenido de esta semana en Arsenal Interactivo. Estamos preparando la creación del contenido que queremos hacer cuando estemos en Londres. Preparando toda nuestra estadía por allá. La verdad es que estamos muy emocionados de parte de lo personal. Y también como equipo porque se vienen cosas nuevas para el canal. Aquí en Arsenal Interactivo y también en Premium Interactiva. Como siempre saben que estamos buscando la forma de que este proyecto se vuelva cada vez una realidad. Como ya lo es. Pero queremos que sea una realidad para todo el gran equipo de Arsenal Interactivo. Integrado ya saben por Gustavo Sima, Blay Naranjo. Por Johan Murray. Por nuestro amigo Jonathan González. Por Sol de María. Y por las personas que también nos apoyan en Premium Interactiva. Gracias a todos y a cada uno de ellos. Gracias sobre todo a los miembros que son los que apoyan y patrocinan este canal. Y que mes a mes desde el paquete Highbury tienen un sorteo de una camiseta retro. A que pensaban que me había olvidado. Este mes también hay sorteo de camiseta retro. Una como esta. ¿Te gustó? Puedes también buscarla y comprarla ya mismo. En el enlace de la descripción del video. Tienes el descuentazo si es que utilizas el código Arsenal. Aún un 10% descuento adicional. Bueno muchachos pronósticos. A ver. El West Ham es eso de los que te matan los pronósticos. Las quinielas. Un empate es tan... Es un resultado muy viable el empate muchachos. No quiero asustarlos. Pero es un resultado muy esperable. Pero creo que con las... Ni siquiera las indicaciones correctas del técnico. Con las decisiones correctas de los jugadores durante el partido. Porque Arteta les ha dicho todo. Ellos ya saben todo lo que tienen que esperar de este West Ham. Y lo que no van a encontrar tampoco aquí en este partido. Está en ellos. Está realmente en ellos hacer que esto funcione. Wow. Vámonos con el 0 a 1. Resultado cortito. Resultado cortito. No, vamos a confiar un poquito más. 0 a 2. 0 a 2. Confiamos en el 0 a 2 de nuestros jugadores en este fin de semana. Ya viste el spoiler. Ojalá que se cumpla nomás. Ojalá que el spoiler esté a la altura como siempre suele estarlo. Gracias a la colaboración de todos ustedes que siempre nos acompañan aquí en Arsenal Interactivo. Mi nombre es Gianfranco Beletich. Y este fin de semana el Arsenal sigue jodiendo. Y nadie lo puede parar. Vamos, carajo, Arsenal. Vamos. Por favor, Fabiansky. Manifiéstate. Si no, no importa. Igual. ¡Lo lograron! ¡Vamos, carajo!